Estamos muy agradecidos por tu contribución al suscribirte, tus ricos comentarios, invitación a tus amigos y tus donaciones de corazón para poder continuar así el servicio con nuevos contenidos, seminarios y libros para ampliar y nutrir a la comunidad. Seguiremos este importante contacto contigo respondiendo a tus inquietudes, ya que solo en solidaridad crearemos una nueva forma de vida en 5D de hermandad, paz y alegría. Para donaciones voluntarias, el link está en descripción del video. Nuevamente, muchas gracias. Ni Dios bendice el bien en ti. Meditación, rayo oro rubí y decretos planetarios. Meditar es aquietar el hemisferio cerebral izquierdo, enfocándonos en esta meditación que nos da calma, armonía, elevación, empoderamiento, bendiciones, activando el hemisferio derecho. Nuestra humanidad está en una encrucijada, caer presa del miedo o asumir nuestra responsabilidad para crear nosotros mismos una edad dorada de paz y felicidad. Vamos a usar las meditaciones de los maestros ascendidos para contactar a Dios y sus mensajeros con invocaciones, visualizaciones y decretos. Cada día de la semana está dedicado al fluir de los arcángeles, elohim y directores de uno de los siete rayos de luz. Este libro lleva las palabras de los seres ascendidos y los decretos adecuados para cada día, coordinándose así la bendición mundial. Decretamos que ustedes lo disfrutarán sabiendo que otras personas de bien también están comprometidas en este servicio. Entonces comenzamos la meditación relajándolos. Vamos a sentarnos cómodamente con la columna recta, manos sobre los muslos, con las palmas hacia arriba para recibir la energía en el centro de la palma. Concéntrate, respira profundamente y empieza a eliminar las tensiones físicas, distiéndete, aíslate de toda perturbación externa, de todo pensamiento errante. Relájate, vuelve a inspirar profundo, exhala lentamente. Vamos a purificarnos ahora con la respiración calificada como luz, inspirando y exhalando por la nariz. Repites mentalmente mientras lo haces. Yo soy inspirando luz, yo soy absorbiendo luz, yo soy expandiendo luz, yo soy proyectando luz. Para tu protección, ahora siéntete envuelto en luz azul eléctrico. Amado Arcángel Miguel, pedimos tu protección para todo este grupo. Y tú declaras, ya estoy protegido. Vamos a encender la llama porque esta es una meditación de servicio. Repitiendo, poderoso yo soy, suprema luz del universo. En tu nombre enciendo esta llama. Hágase aquí, tu voluntad, amor, sabiduría y poder, y la perfecta salud en mis cuerpos. Siente la presencia de Dios en ti, latiendo en tu corazón. Iluminando todo tu cuerpo por dentro. La luz se expande en forma de rayos. Sale fuera de tu cuerpo. Iluminando tu barrio, tu población, tu país, toda América y todo el mundo. El supremo creador te dio el poder de crear con tu pensamiento y tu sentimiento. Hoy es viernes, día del sexto rayo, llama oro rubí, de paz, gracia, devoción y suministro. Todos invocamos la apertura. Amada presencia de Dios, yo soy en mí. Te amo y te adoro. Vierte a través de mí, en este día, tus llamas oro y rubí. Para bendecir a cada célula de mi cuerpo físico. Y a todos los poderes de la naturaleza. Que tan bien me sirven. Que todo aquel que toque el borde de mi vestidura. Sienta tu amor, tu paz y tu perfección. Porque yo soy la presencia de la bendición. Y bendigo a todo el mundo. Y a todas las personas que contacte en este día. El maestro Jesús, anterior director de este rayo, dice. Las demandas en tiempo, energía, atención y servicio del estudiante que está comprometido en un esfuerzo espiritual. Dificulta su progreso. Porque debe aprender a aquietar las energías de su propio mundo. Así, una nueva fuerza, fe y poder, le dará su propia presencia, yo soy. Y los seres divinos que están deseosos de asistirle. Durante mi ministerio, como hoy, el mundo y su gente requieren mucha ayuda. Pero no hay que apresurarse a servir sin el reabastecimiento en la fuente cósmica. Recordarán que a menudo iba a las colinas a orar. Nadie puede ser de servicio duradero si no comprende que debe tomar tiempo íntegro del mundo. El que siempre tendrán con ustedes. Para entrar al silencio. Y atraer la fuerza necesaria y la santidad. Desde la fuente de todo bien. Y luego pueden dispensarlo. Dar con equilibrio y amor a su prójimo. Todos agradecemos al maestro Jesús. Maestro Jesús, te amo, te bendigo y te doy gracias. Por todo lo que tú significas para mí y para toda la humanidad. Cárgame con la conciencia crística del Jesús Ascendido. Y con el amor y el poder para hacer las cosas que tú hiciste. Juan, el amado director del sexto rayo, dice. Cuando sirven con la gran hermandad blanca, ustedes primero se inician entrenando sus vehículos inferiores. Ustedes son los conductores de las energías de amor y de luz. Naturalmente, sus cuatro vehículos inferiores tienen que ser una semblanza de orden para que puedan ayudar a alguien más. Pero recuerden que hay diez billones de almas que estarán caminando detrás de ustedes. Así que no dejen ningún escollo en el que ellos puedan caer sin darse cuenta en su deseo de servir a la vida. Ni la mala interpretación de una palabra que pueda ser utilizada como libertinaje en lugar de liberación. Porque esto es un pacto entre el cielo y la tierra. Hecho por ustedes y su Hacedor. Todos agradecemos. Juan, Juan, el amado, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu gran servicio a la tierra. Manténnos sellados en el poder del sexto rayo que cura, ama y bendice a toda vida libre. Uriel, arcángel del suministro, dice El mismo ángel del suministro o ángel guardián tiene la voluntad de servir a una corriente de vida. Hay uno para cada uno de los de la raza humana, para los rezagados de otros sistemas y para cada espíritu guardián. Todos ellos tienen un ángel guardián específico y particular. Su ángel guardián no va a su retiro cuando está activo, sino va a la corriente de vida que él está protegiendo. Piensen en eso. Eso es estar prisionero por amor. El ángel guardián está obligado por ley a continuar alrededor de cada uno, enviando un rayo de luz a la conciencia, pensando que buscarán un poquito más alto. Agradecemos todos. Arcángel Uriel, te amo, te bendigo y te doy gracias. Gracias a ti y a mi ángel guardián, por su servicio desinteresado hacia mí, por eones de tiempo. Ayúdame, Uriel, para ayudar a mi ángel, a que me mantenga firmemente sobre el sendero de la pureza, la armonía y la felicidad. Tranquilino, el gran Elohim de la paz dice, yo soy el Elohim de la paz y del suministro. Ustedes están emergiendo desde el fango de la creación y la limitación humana. Tratamos de hacer de cada uno de ustedes un poderoso pilar de fuego violeta, pero solo podrán lograrlo con paz ininterrumpida, como individuos y como unidades colectivas separadas. Pero, aunque construyan muy bien, solo tendrán cenizas al final, si todavía tuvieran la radiación que desintegra sus cuerpos. Como son, la lujuria, la ira, glotonería, avaricia, pereza, envidia, orgullo y todas sus ramificaciones. Miedo, odio, codicia, letargo, arrogancia. Por eso les decimos, construyan su paz. La paz es la mayor actividad concentrada de poder. ¿Cuánto poder de control se requiere para sostener su paz, para permanecer equilibrados y ser maestros de cada situación, a pesar de la desarmonía, a veces, en medio de sus familiares inmediatos, negocios y amplio mundo? Todos agradecemos, amada presencia de Dios, yo soy en mí y en toda la humanidad. Amado Jesús, Uriel, gracia, mi ángel del suministro y el gran elohim de la paz. Los amo, los bendigo y les doy gracias en el nombre de toda la humanidad por su servicio a la tierra durante tanto tiempo. Hagan resplandecer, resplandecer, resplandecer sus llamas de amor, gracia, suministro y paz dentro mío. Y que irradien para bendecir y ayudar a armonizar cada parte de vida que yo contacte. Gran elohim de la paz envuelve mis esfuerzos constructivos con tu llama de amor y paz. Haz resplandecer tu llama de paz como miles de soles dentro del cerebro y sentimientos. Haz resplandecer tu llama de todo ser viviente sobre nuestra tierra y a todo a quien llegue aquí en el futuro. Manténla sostenida hasta que la paz sobre la tierra, la buena voluntad para toda vida, sea una realidad viviente. Para siempre sostenida, expandiéndose eternamente, te damos gracias. Decretos planetarios, por la naturaleza. Yo soy la presencia decretando la descontaminación, restauración y limpieza de toda la naturaleza terrestre. Océanos, mares, ríos. Montañas, valles, llanuras. Atmósfera, flora y fauna. Recibiendo el soplo de vida del universo. Gracias, en el nombre yo soy, está hecho. Por la salud. Ahora decreto y visualizo el fin de las enfermedades. La sanación de las mentes y emociones. La sanación de las mentes y emociones. Y su transformación en personas sanas. Libres, energizadas y felices. Gracias, en el nombre yo soy, está hecho. Yo soy la presencia decretando el despertar de las personas a una nueva forma de vida. El renacer a una sociedad libre. Unida, pacífica. Consciente y universal. Gracias, en el nombre yo soy, está hecho. Decreto general y último. Yo soy la presencia y decreto. El uso de la energía libre. Las tecnologías benevolentes. La verdadera ciencia del universo. La integración de la tierra a las naciones universales. Gracias, en el nombre yo soy, está hecho. Vamos a agradecer a la presencia yo soy universal e inmanente en cada uno de nosotros y en todos los seres por el bien recibido en esta meditación. Lo haremos en forma personal cada uno. En el nombre yo soy, está hecho. Gracias, en el nombre yo soy. Y en el nombre yo soy. Absorbemos las llamas diciendo, benditas llamas, gracias. Regresen ahora al corazón de Dios Y seguimos con dos o tres minutos de silencio Para absorber la poderosísima energía aquí descargada Gracias por ver el video